Somos Pasión Tricolor, 1010 AM, sin giro. Cada día más gente elige querubín, cada día limpiamos más con querubín. Mi mundo va perfumando, mi casa queda brillando, querubín. Con quien recibo a José López Rubio, líder de esta agrupación Movimiento del Interior. ¿Cómo le va José López Rubio? Bienvenido a Pasión Tricolor. Muy bien usted, Javier, ya que entramos a tratarnos con tanto respeto. Muy bien, gracias y gracias por la invitación. Saludo a toda la barra ahí de Pasión Tricolor. Bueno, la verdad un gusto recibirte José, nos conocemos hace mucho tiempo. Sé que estás muy entusiasmado con el grupo que tenés, esta agrupación bajo el nombre Movimiento del Interior. Y bueno, la idea de hablar un poco de la misma, del trabajo que vienen haciendo. Y que bueno, el sábado se van a reunir en Durazno, donde muchos socios los van a acompañar. Y bueno, van a definir finalmente, bueno, en estas elecciones, dónde van a estar. Sí, estoy en lo personal muy entusiasmado, porque nosotros venimos trabajando por el interior hace 20 años, con un movimiento que empezamos por allá por el año 98, pero nunca tan entusiasmado como ahora, porque amalgamamos gente de la capital, nos está apoyando socios del exterior también, que están ávidos de participar. Y bueno, y nuestro fuerte, que son los 18 departamentos del interior. Pero por sobre todo las cosas, gente joven, muy capaz que, como yo siempre dije, que pueden ser protagonistas en la conducción del decano. Y bueno, yo creo que llegó la oportunidad de que en esta próxima directiva, Nacional tiene que buscar los mejores hombres en las diferentes áreas. Y el movimiento del interior tiene para aportarle, Javier, en el área que vos me digas de Nacional, tenemos gente recontra capaz. Y por eso me tiene entusiasmadísimo este grupo que hemos armado, con representatividad, ya te digo, en todo el país y en el exterior también, a hoy. Me consta, José, que bueno, te has reunido con el grupo que lidera José de Curnex y Cienra, te has reunido también con el grupo Trinchera Tricolor, que bueno, encabeza Yuria a la presidencia, Comenzoro a la vicepresidencia. Y bueno, la consulta y la pregunta es por qué te has reunido con estas, digamos, dos orientaciones y no con la de José Fuentes y Durán. Esa es una y la otra es cuál es el plan de gobierno, la idea de club que ustedes tienen, coincidencias y discrepancias con las dos orientaciones que ya te has reunido. Mira, nosotros creo que ya lo dijimos hace un par de meses atrás que íbamos a ser unos militantes en la unión de todas las corrientes de Nacional. Se fueron dando, se fueron saliendo las postulaciones, de pronto las fórmulas y después salir a buscar adherentes. Así medio se ha hecho, ha sido la mecánica de este tema preelectoral que tiene Nacional. Nosotros con Trinchera tenemos un grupo de amigos conocidos, incluso muchos participaron de directivas que yo he integrado. Con el ingeniero de Curnex nos conocemos de la directiva que yo tuve con el economista Eduardo H. ya lo conocía de ahí. Ahora tuvimos un par de reuniones donde él ya nos dio su plan para ver la visión que tiene del Nacional que se viene. Cosa que en las dos reuniones fueron muy lindos porque pudimos compartir ideas. Quizás no nos reunimos con José Fuentes y con Pablo Durán, no se dio, se ve que no hubieron puentes para hacerlo, y quizás nosotros tenemos más afinidad con la gente que está en Trinchera y con la gente que pronto va a acompañar también al ingeniero de Curnex. ¿Es un tema de afinidad o es un tema de plan de gobierno, de ideas, de política, de visión del club? Mirá, Javier, yo entiendo que para trabajar en grupo desde el afecto, desde el respeto, desde la afinidad, se puede construir. Si vos entras en una directiva donde tenés problemas personales o no lo dejás de lado a tus problemas personales, como ha pasado en alguna oportunidad, si no tenés visiones, hasta si se quiere, de la vida en común, no podés construir. Es decir, a partir de la afinidad y del respeto mutuo, entonces podemos empezar a construir los planes de gobierno diferentes que nosotros podemos aportar, como el que tiene de pronto Trinchera, como el que tiene el ingeniero de Curnex. ¿Qué es lo más importante? Es lo más importante. O sea que van las cosas, las dos cosas van en rabas. En un grupo de gente que sea afín y que el plan de gobierno de acá a futuro estemos de acuerdo, sobre todo en las líneas principales, y que se transforme, como digo yo, mi ideal sería que hubieran políticas institucionales, políticas de Estado que supere los tres años de gobierno, que el parque en los céspedes, por ejemplo, un plan maestro que viene de hace unos cuantos años, ¿qué pasa con los céspedes? Se sigue construyendo, se sigue haciendo, porque hay un plan maestro de muchos años, ¿entendés? No así en otras áreas. Y bueno, apostemos a ese tipo de ejemplo de los céspedes, que hay cosas bien también, y entonces ahí Nacional va a tener que retransformarse en muchas cosas, cosas, porque la situación es muy difícil la que se viene para los que les toque, Dios quiera que nos toque a nosotros también asumir esta responsabilidad, pero es muy difícil, eso lo sabemos todos, ¿no? Sí, bueno, la verdad que en realidad no sé si lo sabemos todos, porque es una de las preguntas que nos hacemos con respecto a lo económico-financiero. ¿Ustedes tienen la información? Porque nosotros, por lo menos, en muchos temas no hemos tenido muchas respuestas a muchas preguntas. Bueno, el presidente Nacional, que públicamente dijo en algún lado que los mensajes que le mandan o las llamadas que le hacen después las devuelve, eso es mentira, es una mentira muy grande, porque a nosotros le hemos escrito, le hemos llamado y nunca nos ha respondido después de algunas preguntas que le queremos hacer. No sé si ustedes han tenido mejor suerte a la hora de informarse que la de muchos socios e hinchas, que lamentablemente tenemos muchas interrogantes a muchas preguntas que nos hacemos. Sí, nosotros tenemos los números macro del pasivo que va a quedar en Nacional y ya con eso, en cierta forma, nos basta para que la preocupación sea mayúscula. ¿Cuál es ese número, José? Yo creo que va a andar en el entorno de los 27 millones, pero viste que hasta no saber bien en la asamblea de noviembre, no vamos a tener bien los datos, ¿no? El presidente Rodríguez hoy, en esta misma radio, en otro programa, dijo 26, así que anda más o menos por ahí. Sí, incluido el parque. Pero una cosa es lo que se dice, se dice, yo recién te escuché ahora, José, yo creo, ¿cuál es la información real? ¿Hay números? ¿Hay balances que se presentan? Escucho y es todo de oído, ¿no? Creo, no sé, dicen... En noviembre lo vamos a tener, de cualquier manera, se está teniendo acceso a los números más finos y nosotros la semana que viene vamos a tener también, como han tenido todos, la oportunidad de verlos in situ y verlos porque ya lo pudo ver el chino en su momento, cuando recoba, cuando intentó que tenía la idea de postularse, creo que incluso José Fuentes también, el agente de trinchera también, de CURNEC también ha tenido acceso a los números, o sea que bueno, me parece que por ahí mucho para escondernos va a haber, o sea que no creo que tampoco sea un cuestión de esconder porque la asamblea de noviembre, ahí hay una comisión fiscal también que tiene que respaldar todo eso, ¿no? Entonces Nacional tiene sus órganos que hace para que de pronto esto sea como debe ser, que sea transparente. Sí, también el tema del parque, hay una pregunta que nadie la sabe responder, ¿cuánta plata falta y de dónde se saca? Nadie la ha sabido responder, ¿ustedes tienen esa respuesta? ¿Saben de dónde se va a sacar o no? No, yo no la tengo y creo que es una de las cosas a planificar y es una de las cosas que se ha echado de mano en la próxima directiva, es saber de dónde se saca para financiar lo que resta del parque. Por eso, ¿esa respuesta del CLU todavía no la dieron? No, no, del CLU no hay respuesta, yo creo que es público y notorio que no tienen respuesta, que no se hace. ¿Vos sabés bien cuál fue nuestra posición? Yo participé desde el principio mismo del proyecto parque que empezó la primera etapa, participé de cuando se sacaron los primeros palcos, compré en la segunda etapa de los palcos, también soy palquista y sabés que la política en ese entonces, y para mí tiene que seguir siendo la misma de futuro, es tengo plata, sigo, si no tengo plata no hago, esta vez ya se hizo, esta vez hay que conseguir el dinero para terminar, porque hay palquistas que hace años que pusieron y que son, la verdad, junto con el palco hay que ponerle una plaqueta en homenaje de Nacional que han sido unos socios pacientes y que han demostrado que no era el CLU como nadie, porque realmente era para de pronto haberle, hasta de pronto que Nacional podía tener algún juicio o algo por el no cumplimiento, y sin embargo, creo que en su totalidad ninguno pusieron la plata al poco tiempo, bueno, vos sabés también, porque también sos palquista, pero sobre todo los de la Delgado, que no han hecho su fruto aún y no están ni cerca de hacer su fruto en su palco, y lo pagaron en el 2014. Por eso es que ustedes son conscientes que hay muchas cosas que son difíciles de resolver, que va a necesitar de todos en Nacional, y dónde está el aporte que ustedes creen que pueden hacer desde este grupo del movimiento del interior, José. Y mirá, nosotros podemos aportar gente capaz para pensar todo esto, que lo estamos pensando, evidentemente acá del fútbol uruguayo ya no sale más dinero, dinero, los dineros, yo creo que en definitiva a la larga la televisión va a tener que ayornarse desde todo punto de vista, creo que con esta intervención de la FIFA quizás en algún momento también se pueda llegar a tener otra recaudación, y Nacional tiene que mirar para afuera, Nacional tiene que mirar para otro lado para ver si puede empezar a generar fuentes de recursos, y sobre todo lo primero que hay que hacer, Javier, es bajar el presupuesto. Nacional está con un presupuesto que no lo puede sostener, y entonces ahí también hay que tener las agallas para hacerlo y seguir compitiendo. Nacional, en definitiva, en estos últimos 20 años, tuvo sus presupuestos altos, se fueron bajando, pero siguió compitiendo y tiene sus 11 campeonatos en 17. Y la verdad, porque yo a veces escucho decir, Javier, no, no quiero ser más campeón de Uruguay, yo quiero ser campeón de la libertad de América. No es tan así, no es tan fácil. Mirá que todos los clubes juntos del Uruguay no tienen los campeonatos uruguayos que tiene Nacional en estas últimas dos décadas, y con presupuestos acotados a cierta realidad. Hoy se nos fue de las manos el presupuesto. Bueno, le tocará a quienes asuman nuevamente, o nos tocará, tener la responsabilidad de equilibrar a Nacional en su presupuesto para ser un Nacional con base sólida y que sigamos siendo el grande que somos de América y del mundo. José, ¿y dónde va a estar finalmente el movimiento del interior en estas elecciones? ¿Esto ya lo tienen resuelto? ¿Van a tomarse unos días? Por lo que nos decís, bueno, o es con el grupo de trinchera o es con de Cournex. Nosotros ya tenemos las conversaciones que hemos hecho, tenemos un panorama ya claro de qué pretende de Cournex del futuro de Nacional, cómo ve el Nono a Nacional también, cómo vemos nosotros. Y nosotros, yo por respeto a todos los socios del interior, decidimos hacer una convocatoria, por llamarlo de alguna manera, de delegado de todos los departamentos, para tampoco hoy viajar no es tan fácil, pero sí que sean los que representan a un grupo importante de socios, lo vamos a hablar el sábado, y así se lo dije al Nono, nosotros lo vamos a decidir el sábado, ya de Cournex, y bueno, si optamos por una de las dos opciones, al primero que le avisaremos, será la opción que nosotros no hagamos, e inmediatamente nos podremos a trabajar, porque acá no se puede perder un minuto de tiempo, porque Nacional necesita que su gente se ponga a trabajar, pero ya hay denodadamente, porque tenemos un campeonato que me preocupa también, porque yo te estaba escuchando hace un rato, y yo soy capaz que un poco chapado a la antigua, pero sigo en aquello de que Nacional, esto se juega en todas las canchas, y de pronto yo le digo a algún chico joven que quizás por su propia juventud se le haya pasado algo de la historia, que esto no es decir presumo, acá hubo un juez, Leo Horn, holandés, y están las grabaciones de Julio Grondona con el tiempo, donde dice que lo habían comprado, y Nacional se perdió su copa en 1964, Nacional hoy era cuatro veces campeón de América, y seguramente cuatro veces campeón del mundo, y esto no fue un, se presumía, no sé si tú llegaste a escuchar las grabaciones, donde Grondona cuenta hasta... Para los que dicen que son leyendas urbanas, y que las cosas fuera de la cancha no existen, para todos esos que sigan durmiendo la siesta. El mismo Julio Grondona cuenta su hazaña, entre comillas, de haber volteado a Nacional, que iba a ganar esa Copa Libertadores. Y así el Capucho no ha sufrido mucho, viste, estas últimas dos décadas no nos ha tocado de pronto sufrir lo que sufrimos. José, volviendo al movimiento del interior que liderás, y que acabaste de decir que el 8 en Durazno van a tomar una resolución. Digamos, ¿cuáles son las diferencias? ¿Dónde están las diferencias entre ir con el grupo de trinchera que tiene a Yuria candidato a la presidencia y comenzó a lo la vice, e ir con de Curnés sin sienra? ¿Cuál es la diferencia de ir con uno y otro? ¿O para ustedes son los dos iguales? Javier, querido, si yo te empiezo a marcar la diferencia, yo ya estaría marcando una línea para el sábado de que tal movimiento tiene esto y tal movimiento tiene esto. A ver, para resumir, José, porque alguno podrá decir, pero ¿cómo? Son dos agrupaciones diferentes, tienen pensamientos diferentes. A ustedes lo que los une en esto es la afinidad con los dos grupos. Partiendo de ahí, bueno, se puede discrepar en algunas cosas, pero la afinidad es por eso que están en esa línea de resolver con qué grupo político finalmente van a trabajar. Es tal cual, Javier, y se hace algo más difícil el tema porque tengo gente muy querida en los dos grupos. ¿Entendés? Y que he trabajado en estos años con todos. Entonces, ¿por qué te digo hasta qué es difícil? Porque además de esa afinidad tenemos que priorizar lo que nosotros pensemos que es mejor para Nacional. Entonces, yo a quien nuestro grupo le tenga que decir no te vamos a acompañar, yo le diría no te vamos a acompañar por un rato, pero te queremos todos juntos de Nacional. Por lo menos con estos dos grupos que tengo esa afinidad que tú me decías, ¿viste? Bien. Entonces, pasa por ahí. Y evaluar todos los proyectos que tienen unos y otros, que muchos coinciden con parte de lo que nosotros pensamos de Nacional, y yo quiero darle la posibilidad a todos esos socios del interior, gente que va a ir de Melo, de Río Branco, de Colonia, de Paisandú, de Rocha. Entonces, que ellos opinen primero, ¿viste, Javier? Bien. Entonces ahí, yo me voy a quedar mucho más tranquilo con la decisión que tomemos. José, y lo que te están escuchando en estos momentos quieren por lo menos saber en líneas generales cuáles son las propuestas del movimiento del interior de tu grupo. ¿Qué le puedes aportar a Nacional si ingresan o por el sector de la lista 1899 de Curnés Sierra o por el sector de la lista 14 Sciuria Gómez Oro? Si ingresan a trabajar en uno u otro lado, ¿cuál es su plan de gobierno? ¿Dónde está lo medular de lo que ustedes entienden que pueden hacer? Lo que te decía al principio, en todas las áreas, nosotros entendemos que en el área social nacional tiene que tener una reestructura. Yo lo vuelvo a decir porque se malinterpreta cuando digo López Rubio está contra el débito automático, López Rubio no está contra el débito automático, López Rubio aplaude el débito automático porque yo tengo en diferentes cosas el débito automático. Lo que sí quiero es que no haya una sola forma de ingresar al padrón social del club, que de pronto haya otra forma, que nosotros de pronto podamos utilizar esa marca registrada que tenemos en los cónsules en alrededor de un centenar en las principales 100 localidades del interior y entonces aprovecharlo en el buen sentido de la palabra porque hoy los cónsules si bien hacen mucha cosa con lo que pueden incluso en lo social, muchos también participan de actividades sociales en beneficio de instituciones, cosa que me parece bien, pero también que le dejen las manos libres para ingresar socios. Ese caudal que tenemos de gente humano que ya las empresas si llamáramos de alguna manera darían cualquier cosa por tenerlo y Nacional lo tiene, hay que aprovecharlo. Entonces Nacional ahí va a incrementar su caudal social pero seguramente. Y además entendemos que se discrimina en los sorteos que se hace por débito automático que solamente el socio que entró por débito automático y partó por débito automático tiene la posibilidad de ir en un avión con la delegación que es el sueño de cualquier nacional lógico a viajar a una Copa Libertadores cuando hay socios en el interior que pagan el año en enero pagan el año adelantado al cobrador y no participan o que están al día yo digo el que esté atrasado que no participe pero que el que esté al día que participe para mí en ese aspecto se discrimina como en su momento también un detalle que vos me decís es menor pero entraban 11 mascotas y quedaban niños sobre todo del interior que no tienen posibilidades a veces en la vida de ir a ver a Nacional de entrar con sus ídolos y Nacional es pasión es corazón es alma es vida entonces todo eso en el área social para mí hay que reestructurar una serie de cosas yo entiendo que formativas está trabajando bien pero ¿sabes para mí qué le falta? formativa le falta la frutilla de la torta nosotros somos la cantera inagotable y eso es tal cual porque siguen apareciendo jugadores pero la frutilla es vender bien esos jugadores y tenemos sobradas experiencias porque a mí también en lo personal me pasó en su momento que podamos haber venido a algún jugador más o menos pero si ahora estuvieses en la directiva por ejemplo ¿no? si hubieses estado en este último tiempo el vender bien es el deseo ¿se podía en este momento cuando el club está financieramente totalmente en ruinas según nos dicen? bueno vos primero tenés que equilibrar el club para que no te agarren estos avatales no, lógico pero en este momento como que perdés poder de negociación ¿no? no, perdés absolutamente todo el poder de negociación ahora también yo estaba en directiva cuando el tema Amaral yo fui el único voto que hubo en directiva que dije que para mí no había que negociar más con Fonseca porque se había valido de la debilidad que tenía para negociar Nacional en ese momento y está porque yo entiendo que en algún momento con algún contratista había que cortar ¿ahora pensás igual con Bocelli? absolutamente yo escucho a Bocelli y Bocelli dice que tiene 19 jugadores pero tiene de 100 y pico chicos que porque le hace bueno una serie de le pone en su entorno los mejores profesionales que él invierte todo yo respeto mucho el trabajo de Bocelli pero Bocelli está eligiendo mis mejores jugadores y nosotros invertimos en 100 y pico de jugadores yo discrepo con que Bocelli dice que hay que los jugadores que llevamos que se tienen que formar en Europa te diría que con algún jugador le diría que sí pero si me deja el 90% del precio del jugador que siga siendo mío entonces bárbaro llevémoslo al Barcelona me parece notable que hay alguno de los jugadores que amerite y crezca en el Barcelona pero que crezca que por lo menos la mitad del jugador sea de nosotros y cuando negocie con el Barcelona sigamos recibiendo nosotros hay gente que dice que nos llega es muy fácil decirlo pero después cuando estás ahí hay que hacerlo bueno yo lo hice no tuve mayoría en su momento y está y conta en acta y yo creo que que por lo que yo hablé y vamos en línea tanto con Chinchera como con Decurnex la idea es volverse tratar de volver a ser fuerte ante las negociaciones queda muy claro José mirá que los negocios Javier hay veces que perdés una vez pero ganás mucho más porque Nacional hoy podrá estar pasando un momento horrible financieramente pero Nacional es una marca registrada y es una marca a nivel mundial y yo te digo que acá vos lo cortás a un contratista y decís bueno acá señor usted puede hacer lo que usted quiera con nosotros porque en definitiva a veces no nos protegen los reglamentos pero yo si puedo elegir con quien negociar y de pronto con usted no negocio más y entonces le va a quedar otros clubes para negociar que quizás no tengan el rédito que puede tener Nacional a nivel mundial ¿no estás de acuerdo con el protocolo este que participó de León Navascoés Espena que modificaron Guardianes de Nacional donde dicen que el representante del club debe ser Nacional? Yo para mí Javier estoy de acuerdo incluso una de mis ideas de llevar la directiva es formar un grupo así como de pronto habrá que formar grupos financieros para trabajar en la deuda de Nacional un grupo que jurídicamente tenga hasta el más mínimo detalle para que Nacional defienda sus intereses hasta donde lo pueda y lo indique el reglamento FIFA AUF con Mebol pero además ese grupo tratar con el niño cuando viene y sus padres y ver qué posibilidades hay hasta dónde pueden los padres comprometerse ya quizás no materialmente pero por lo menos moral éticamente yo sé que vos me podés decir sí pero que después de la plata sí es cierto pero también tenemos ejemplos como los de Coates que se fue pudiéndose ir de una manera y como se fue entonces apelemos a la fortaleza que tiene Nacional con la gente cuando ingresa y reglas claras a ver si podemos por lo menos esta cantera inagotable que este país va a seguir dando utilizándola y si mañana hay un jugador con un negocio un club exterior bárbaro como dice el señor Bocelli pero no me lo llevé para darme cuatro pesos dentro de tres o cuatro años sin duda José nos hemos quedado prácticamente sin tiempo te pido una reflexión final por supuesto que va a haber tiempo esto de la idea era una nota presentativa para bueno anticipar esta reunión del día 8 de septiembre en Durano donde bueno van a resolver políticamente donde va a estar el movimiento del interior que encabeza José López Rubio que tiene muchos socios e hinchas apoyando y bueno habrá tiempo como le dijimos a Decurnex el otro día como le dijimos a Yuria como seguramente mañana le digamos a Fuentes que va a hablar habrá tiempo largo y tendido para poder expresarse a lo largo de todos estos meses y recibirte en algún momento en estudios para seguir profundizando te pido un mensaje final antes de terminar este contacto Javier voy a aprovechar este mensaje final para pasar un aviso familiar vos sabés que acabo de compartir un tweet de un socio Diego Alberti socio 8560 y que pone la foto que yo tengo en la portada de mi twitter que es mi familia y él pone en ese tweet no sé quiénes son pero esto es nacional para mí y la verdad publica la foto que está mi familia incluso está mi mamá que falleció el año pasado con 101 años socia de nacional votó la elección pasada fue conmigo a votar hubiera votado si no hubiera tenido algún contratiempo que estaba divino pero bueno hizo la vida que con su 101 años no dejara esa foto que este socio Diego Alberti publica seguramente esté escuchando él o algún amigo pasión tricolor al socio 8560 le digo que con mucho orgullo la familia de López Rubio están mi sobrino mi hermana mis hijos mi señora y ahí estaba con mi madre con la camiseta número 20 del chino Recoa que era la que a ella le gustaba así que te agradezco pila y aproveché estos minutos para ver si Diego Alberti supiera quién es la foto que él publicó vamos arriba José éxitos y bueno saludos a todo el equipo de Movimiento del Interior y saludos a todo Durazno que van a estar ahí el sábado 8 de septiembre bueno gracias un saludo para todos y sé que en el exterior hay varios oyentes en este momento a todos ellos les mando un abrazo muy grande vamos arriba José chau chau abrazo grande José López Rubio presentado por Nacional y el BBVA la tarjeta del hincha que tenés que tener beneficiate y ayuda al club te beneficia ayuda al club te beneficia ayuda al club te beneficia ayuda al club y el BBVA